¡Libero Versus! Sí, el señor Maxi La Fiera Rodríguez por fin va a tener su Libero Versus y no podía ser de otra manera que en su casa, en su cancha. Por fin, por fin, después de tanto tiempo lo vamos a hacer, como te dije que te di la palabra, que lo íbamos a hacer, así que bueno, estamos acá en mi casa haciendo esta linda nota. De una de fondo, Maxi Rodríguez, MR11, creo que elegimos el lugar justo, va a ser el escenario de tu despedida, de tu partido de despedida. Falta poquito. Falta poco, con un poco de ansiedad, un poco de nerviosismo, pero bueno, disfrutando de algo lindo que se viene con amigos y que la verdad que va a ser una verdadera fiesta. ¿Te vas a emocionar? No me lo digo ahora porque empiezo desde ahora. Si no hubiera sido jugador de fútbol, habría sido... La aposté todo acá. Tengo algo muy grabado que mi vieja me dice, quería que siga los estudios, yo bueno, hacía las dos cosas. En ese momento también lo ayudaba mi abuelo en la verdulería. Tengo claro también que estaría ahí en esos escalones, acompañándote desde ahí atrás, eso seguro. ¿Eras futbolista o verdulero ahí con Pichi? Lo acompañaba mucho en lo que hacía él, porque la verdad que para mí fue un ejemplo. ¿Cuál que te inculcó la pasión, digo, amar estos colores, como dicen ustedes? A los dos años y medio y tres me llevaba ya de la mano a Malvinas, donde yo hice mis inicios de chiquito con él, junto con mi vieja, que eran los dos que me llevaban, se turnaban por el trabajo de ellos y bueno, la verdad que ellos dos me inculcaron este amor, este sentimiento por esta camiseta, que la verdad que es muy fuerte. Ya te quedas emocionando. Ya me estás lagrimiando. Yo pensé que íbamos a empezar a lo último. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Se lo di a mi vieja. Cuando lo cobré, lo primero que hice, se lo di a ella. ¿Un apodo de chico? Fiera. Me lo puso Mingo y Becerra, que fueron unos dos entrenadores del Babi ahí en Malvinas. Yo era una cosita así, una pulguita chiquitita, me sacaban, imagínate, diez cabezas. Y yo lo único que hacía, entraba y corría para todos lados. Me puso, ese chico es una fiera y ahí me quedó. ¿Cómo va a ser el partido despedida de Maxi Rodríguez? Va a haber lindo nombre, Javi Saviola, Coloccini, Pupi, Juan Pizorín, está el Burrito Ortega también. Está el Tata Martino, va a ser uno de los entrenadores también. Peckerman va a ser el otro entrenador. Ya está casi todo encaminado, todo listo. Y un Maxi con facetas de actor también, ¿eh? Empezamos a hacer esos videos que nos reímos mucho con Pablo, con Pachu, con los dos gringos. Te deben querer mucho como para que estuve los dos, digo. Sí, sí, sí. Sobre todo el técnico de este equipo. Sobre todo el técnico actual hoy que tenemos acá en el club. Ahí te das cuenta que te quieren, lo hacen por un amigo y la verdad que no dudó el loco, no dudó. Me dijo, bueno, dale. Igual que Leo Escalón. Son dos fuera de serie. ¿Lo convenciste vos a Jense para actuar? Mirá que jodido, ¿eh? Te lo convencé, estábamos ahí juntos comiendo un asado y se lo dije. Me mira. A la respuesta de él yo ya tengo respuesta también porque ya lo conozco. Pero esta vez me cagó. Me cagó porque me dijo, dale, lo hacemos. Lo único que estaba preocupado porque si los otros dos locos, viste, lo iban a disfrazar o le iban a poner algo, viste, alguna peluca. No te voy a preguntar si va a ir o no porque te deben estar volviendo loco con eso. Pero quiero saber, ¿te puteó Messi cuando le dijiste que tu partido de despedida era el día de su cumpleaños? Vamos a tener que cantar el cumpleaños si viene. ¿Pero qué mejor salón de fiesta que este? Es el mejor. El 24 que era el cumpleaños de él me lo hizo recordar un poco porque yo le dije, uh, la fecha del 27 me parece que no la podemos hacer, creo que lo voy a tener que hacer el 24. Boludo, es mi cumpleaños, sí. Y ahí me quedé porque la verdad no me acordaba, Leo le digo. Ojalá que pueda llegar a venir y que pueda vivir lo que va a ser una fiesta porque esto va a ser una locura. Ahora se fue alista de Miami pero no pierde la esperanza me imagino. ¿Trataste de convencerlo de que alguna vez juegue la primera de Newell's? Con Leo todo el tiempo en la selección siempre van cruzando cosas de lo que es el club y bueno, que a veces nos imaginamos. Son decisiones muy personales, ya sabemos todo lo que mueve él. No es fácil porque tiene toda una familia atrás, el tema de los chicos, colegios. En su momento lo tuvimos a Diego también, me parecía algo que no se podía alcanzar y Diego viste la camiseta. La ilusión hasta que Leo se retire, el hincha de Newell's la va a tener. ¿Cuál es el momento más lindo que viviste acá, en esta cancha? Por suerte tuve muchos, pero si te tengo que decir como quedarme con una imagen, es el día que estoy besando la copa. En ese momento creo que era lo que soñé desde siempre, desde chicos. Señoras y señores, está coronado Newell's All Boys de Rosario. Y salimos campeones cada tanto, en la última época fuimos agarrando campeonatos casi cada 10 años, pero no es fácil. Ya desde chiquito te ponías la camiseta, recuerdo una foto ahí en el capó de un auto. Sentado arriba de un capó del auto, la casa de mis abuelos donde viví siempre yo. La camiseta creo que me la pisaba y me caía yo porque era grandísima. Pero desde chiquito era todo rojineros. ¿Cuál es tu primer recuerdo como hincha de Newell's? Tengo un recuerdo que la cancha era la cancha vieja. Venía con mi vieja y con mi abuelo. Creo que fue uno de los primeros partidos que me trajeron a la cancha. Y entrar y decir, como que no lo podía creer. Ver a los jugadores de tan cerca. Y bueno, ya de chico tenía esa cosa en la cabeza. Decía, qué lindo debes estar ahí adentro. ¿Cuál fue la mayor locura que hiciste por Newell's? Sé que te parece un viaje agresado, por ejemplo. Ni lo dudé. Ni lo dudé. En el colegio, todo, me decían, estás loco. Tenés que venir, es el último, es el viaje que hay que hacer. Y dije, no, no me importa nada. ¿Pero solo para ir a la cancha o porque jugabas? Jugaba en inferior y después jugaba Newell's el fin de semana también. La verdad que no me diga. Yo tenía claro lo que quería siempre los fines de semana. Que era disfrutar de jugar a la pelota con mi categoría. Y después venir acá a la cancha, que era como un ritual. Canción preferida de la hinchada de Newell's. Hay una canción que a mí me vuelve loco. Yo cuando jugaba también la, bueno, siguen cantando. Porque el fantasma se vino a buscar. Y vos te fuiste a la bebé loca. Todas esas cosas no se van a olvidar. Toda tu generación te dieron en nacional. Esa canción me vuelve loco. Es tremenda. Estás jugando y querés parar para, viste, cantar. Siempre tuviste un sentido de pertenencia enorme para con el club. Es difícil a veces para todos los chicos que somos acá del club. Que tenemos ese sentimiento y que somos muy hincha. Porque lo vivimos igual que el hincha. Nada más que tenemos la posibilidad de jugar a la pelota o de hacíamos lo que nos gustaba. Era todo el tiempo en las pretemporadas, canciones. Nos llevábamos cosas para las pretemporadas de cotillón. Y la verdad que lo hacíamos muy alegre de formar lindos grupos. ¿Cómo es un clásico de Rosario? No es normal. Es muy lindo, muy pasional. Creo que es uno de los mejores clásicos que hay en el mundo. Me encantaría que se pueda volver a jugar con visitante. Porque es tremendo. Siempre llevándolo de ese lado. No hay que pasarse. Porque si volvemos a tomar conciencia un poco, tenemos de los mejores clásicos que hay en el mundo acá en la ciudad. ¿Cómo es tu relación con los hinchas de Rosario y Central? La relación es muy, muy buena. Piden un montón de fotos. Que eso me sorprende, que los ves vestidos de Central y te piden fotos. A lo mejor uno por el tema del pasado con la selección argentina. Y que te dicen, mirá, o te muestran un tatuaje. Y bueno, la verdad que es algo lindo también. Más allá de aquel hecho que pasó en la casa de tu abuela, ¿no? Fue la madrugada, porque ya nosotros teníamos ese día acá el banderazo. Me despierto con eso. No es lindo, porque bueno, tenés toda una familia ahí atrás. Es solo las cosas malas que tiene por ahí de vivirlo con esa violencia. Para la familia fue un momento de mierda. ¿Un equipo con el que estuviste a punto de jugar? Roma o Juventus. Yo estaba en el Atlético de Madrid. Fue después de la lesión, pero esas dos oportunidades estuvieron mientras estaba en el Atlético de Madrid. Y decidiste quedarte. Y fuiste capitán e ídolo, que te aman. Me cuesta ver ese rol, pero sí, la verdad que hay mucho cariño con la gente del Atlético. ¿Alguna vez dijiste, Boca y River no me seducen? ¿Pero alguna vez estuviste cerca de pasar a Boca, más que nada, que fue el equipo que más se remorió? Hablé de las dos partes. Boca fue la que más por ahí hablaba. También por un tema de respeto con los dirigentes. ¿Año? Fue después del título acá del 2013. Estaba Carlos de entrenador, Bianchi. Sí, pero nada, la locura mía siempre en Argentina fue jugar acá en Newell. ¿Qué jugador, a pesar de lo que fumaba, te sorprendía lo que corría dentro de una cancha? Fer Gago. Increíble el físico que tenía. Y vos decís, ¿cómo puede ser que corra tanto este pibe? Maxi Rodríguez, ¿le tiene miedo, ah? Un poco a veces cuando hablamos de la muerte me da un poco de miedo. Maxi Rodríguez, ¿se parece físicamente, ah? Adán Sález, te lo iba a decir pero no quería meter la pata. Porque si no después sabe qué, los pibes me vuelven locos que me equivoco. ¿El mejor jugador del fútbol argentino hoy es? Aníbal Moreno. ¿El mejor entrenador del fútbol argentino hoy es? Se me hace difícil decirte uno, pero Gaby Milito, Gringo Heinze y Fer Gago creo que saben muchísimo. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Volar. ¿A dónde vas? Donde esté jugando Leo Miriat todo el tiempo ahí. Es ir, verlo y volver. ¿Fuiste a entrenar sin dormir alguna vez? Sí, pero tenía 19, 20 años y la tenía que hacer después de más grande imposibilidad. ¿Fue un sueño jugar con tus dos primos en la primera de Newell? En casa de chiquito siempre se respiró todo, era fútbol y era todo Newell. A veces podíamos tenerlo en la cabeza de jugar juntos con mi primo, pero a veces es muy, la verdad que era muy, muy difícil. Un tema también de, no solo de edad, sino que después tienen que llegar ellos también a una primera división. Son mellizos y es decir, si ya llegaba uno que era difícil, que lleguen dos. La verdad que jugar los tres en cancha para la familia fue increíble. Tenemos una foto acá en el Coloso los tres y es tremenda. La verdad que tengo una foto yo cuando debuté, creo que fue allá por el 2000, que habrá sido esa foto. Los tengo yo UPA los dos y después tenemos los tres acá también esa foto ya de grande jugando acá en la cancha. La verdad que son sueños que la verdad que no pensé que lo iba a cumplir. Y además hay una foto con tu tío siendo macota. Mirá, si no recuerdo mal debe ser por acá, por este córner. Con la cancha vieja, también jugó algunos partidos acá en Newell y la verdad que es una familia muy futbolera, muy arraigada a todo lo que es el amor por Newell. Tu papá se fue de tu casa cuando naciste. Me imagino que tuviste una infancia complicada. Pero tu mamá y tus abuelos fueron pilares importantísimos. Sí, a ver, creo que hoy también lo que soy como persona es por ellos. Si no hubiese sido por el apoyo de ellos tres, creo que hoy no estaríamos sentados a lo mejor haciendo esta nota. Lo que rescato y siempre el valor que le doy a cómo me formaron como persona y la verdad que, bueno, siempre me apoyaron para que cumpla mis sueños. Rodríguez es el apellido de tu vieja. Sí, sí, mi vieja soltera. Me tiró ella sola con mis abuelos. Le metió muchos ovarios para tratar de salir adelante. Sos un privilegiado. Estuviste en el vestuario de Qatar con Argentina campeón del mundo. ¿Cómo llegaste ahí? Me vine a buscar Marito, el utilero. Yo creo que eran como tres anillos como para llegar al vestuario. Con el inglés mío pasé dos, me faltó el tercero. Abro la puerta, entrábamos con Marito, nada, los dos locos veníamos gritando, cantando. El primero que me lo encuentro, que nos abrazamos fue con Chiquitapia. También los chicos que yo por ahí no compartía en cancha con ellos, nada, me abrieron, me recibieron, nada, de la mejor manera. Se merecían eso y ver ahí la copa fue tremendo porque uno siempre tiene ese sueño. ¿Tocaste? Sí, sí, la toqué ahí. Tampoco la quería tener mucho. Hicimos una foto ahí que Fidi y Leo lo llaman a Daddy y le dicen, trae la copa que vamos a hacer una foto con la fiera. ¿Y Leo, como capitán, te incluyó en los festejos? Es un fuera de serie. Como jugador ya no sabemos qué carajo decirle ya, porque ya la verdad que no hay palabra como persona. Es una fiera, es un crack. Tiene una sencillez como lleva todo y que en un momento de tanta gloria, tanta euforia, se acuerde de uno o se acuerde del resto también de los que fuimos subcampeones del mundo en el 2014, para ese día en el predio llamarnos, ir, nada, te habla de lo que es él. ¿Cómo viviste la final contra Francia estando desde un lugar desconocido para vos? Estaba muy confiado, yo lo tenía que comentar. Me la dejaron mirar, hacíamos algunos comentarios, pero estaba nervioso, pero a la vez estaba tranquilo, tenía mucha confianza. Nos empatan, decían, la puta madre, otra vez. Es un equipo que dio la cara en momentos difíciles. Siempre cuando le hacían un gol o tenían que ir a una larga, estaban ahí convencidos, estaban seguros, y eso se nota, nosotros nos damos cuenta. ¿Cuál fue el partido que más sufriste del Mundial? El partido, te digo, la verdad que más cagado estaba el de México. Tenía algo acá que fue tremendo. ¡Vamos Argentina con Messi! ¡Messi! Justo con México. En dos palabras, definime tu gol a México en 2006. Fue una locura, ya cuando haces esa parábola que veo que va a entrar. Lo primero que yo tengo en mente era hacer otra jugada. Tenía pensado yo controlar para patear de derecha o tirar un centro. Pero cuando yo veo que se mete alguien ahí de México, que lo veo como de reojo, veo una camiseta, ahí yo es donde inclino el cuerpo para pararla de pecho. Cuando me queda, le pego. La verdad que la agarro impresionante. En esta sección, la golpe dejó una frase muy famosa sobre ese gol. Un poco de razón tiene. La paró y de zurda. Si fuera un derecho, vos decís, bueno, le pegó como lo dio, se le pegó así. No, me pegó de zurda. Me van a decir que me iba a pensar que de ahí iba a ser un gol. Después de ahí con el Atlético de Madrid, me voy de pretemporada a México. Y yo le digo a la gente del Atlético, no vayamos ahí. Pensé que le iba a pasar mal. Yo creo que por la forma que se dio el gol, es que también no me mataron. ¿La golpe insultó a tu mamá en un restaurante? Iba a cenar a una parrilla y estaba mi vieja. Entonces uno de los mozos le dice, ¿sabe quién es la señora que está ahí? Le dice, no. Dice la mamá de Maisi Rodríguez. Se levanta y dice, usted no tiene nada que ver porque su hijo es un hijo de puta, dice. ¿Tu vieja qué le dijo ahí? Nada, se reía, mi hija se cagaba de risa. ¿Alguna vez te lo cruzaste? Nunca me lo pude cruzar. Seguro algún insulto me voy a llevar, pero nada, son las cosas del fútbol. ¿Qué te dijeron cuando llegaste al vestuario los monstruos que tenías como compañeros? Qué pedazo de gol que hiciste, viste el gol que hiciste. Creo que con el tiempo empecé a darme cuenta de lo que fue ese gol, lo que significó. El otro día subí una foto para el cumpleaños de Leo Escalón y con él quedé de ese partido, de ese festejo. Calvin está en todos lados, viste. Está en todos lados, está en todos lados. Leo es un fenómeno porque ahora lo ven tranquilo, pero no saben lo que rompía los huevos. Encima nosotros hacíamos muchos viajes porque íbamos desde Rosario a Buenos Aires, siempre juntos. Tenemos una linda amistad con él. ¿El penal contra Holanda fue el que más te costó patear? La caminata fue tremenda. Ahí arriba en esa tribuna también yo tenía la familia, teníamos toda la familia ahí. Querés hacer cosas por ellos, para que ellos lo puedan disfrutar, para que todo el pueblo argentino esté contento, porque todo eso se te viene a la cabeza. Estaba convencido de dónde iba a patear, pero decí, si el arquero se me queda acá, ¿por qué no pateo acá? Pero si se tira acá, decí la puta más. La toca el arquero, pega en el travesaño y entra, y ahí empiezan a bajar los huevos. Tengo una foto grabada en la cabeza de ese día, un grupo, un grupo todo festejando ahí. Fue el momento más duro que me tocó pasar. Tenías una cara de miedo, bárbara. Increíble, sí. En el momento no me di cuenta. Después me empezaban a decir los amigos, los chicos. Cuando los veo, a ver si me da la cara de cagado que tenía, parece que iba a llorar. Siempre hablábamos, sobre todo con Leo, con Fideo. Mirá dónde estamos y cuando pasamos también ahí ya esa barrera de cuarto con Bélgica, nada. Creo que el equipo ahí, es como que te dejás llevar, te sacás esa mochila. Yo creo que lo encontramos en la final y era, para todo era un sueño. Nos faltó un poquito de suerte porque creo que merecíamos ganarla nosotros esa final. Bueno, son todas cosas que a los chicos lo fueron fortaleciendo a lo que estaban y a los otros chicos que vinieron se acoplaron de la mejor manera. ¿Volvés a ver la final y sigue doliendo? En lo personal sí, pero bueno, a veces las cosas pasan cuando tienen que pasar o pasan por ahí. Son las cosas que tiene el fútbol. Fui feliz ahí adentro de la selección todo ese tiempo que me tocó estar. Hablando de penales, ¿alguna vez fuiste a patear uno y te contaron un chiste antes? El loco del patón, una definición de Copa Libertadores con Boca. Fuimos a los penales y me toca hacer otra vez la definición. Yo ya había pateado y me toca de vuelta. Lo veo al pata que viene y me abraza. Me dice, yo sé que no estás nervioso, pero te voy a contar un chiste, así te relajás. Y lo miro y me empiezo a reír y digo, este pibe no me puede estar diciendo esto, a método de apoyar la pelota para patear un penal. ¿El chiste te lo acordás? Era algo de un loco de medes que empieza a contar, de unos caramelos que él contaba, que siempre lo contaba. Era malísimo, pero me acuerdo y me viene a contar eso. ¿Qué arquero? En la concentración de ese partido, nos quedamos tomando un café. Llegamos a los penales, esto, lo otro, íbamos hablando. Salta el patón y dice, si vamos a los penales y lo patea Román, me quedo en el medio. Lo miramos y decimos, te cagamos a trompada, patón. Y cuando va Román a patear el primer penal, nosotros nos mirábamos, pensando lo que le dijo este loco, se quedó y le atajó. El mejor gol de tu carrera. Tengo uno que le hice a Racing, engancha a Racing, que pasé como a cuatro o cinco, que vengo enganchando, enganchando. El New West del Tata fue el que mejor jugaba de los que integraste. Teníamos un plantel, la verdad que es increíble. Ese equipo era fútbol puro. No me gusta comparar, porque las comparaciones siempre son, por decirlo, un poco odiosas, pero creo que fue uno de los mejores equipos que hubo en el fútbol argentino. Tuvimos un fútbol de muy alto vuelo. La verdad que fue uno de los mejores planteles que integré jugando al fútbol. Y Martino tuvo mucho que ver. Es un emblema acá, un ídolo. Y es el técnico que a nosotros nos hizo jugar de esa manera. Vamos con un ping-pong de nombres. Uno que ya está confirmado para la despedida. Sergio El Kun Agüero. Es espontáneo. Me acuerdo cómo lo saludaba el Kun a los dirigentes y me muero. El Kun lo saludaba con Punito, lo chocaba. Y Leo Franco se enojaba, le decía, Kun, ¿cómo lo vas a saludar así? ¿Cuál hay? Le decía. Una vez estábamos haciendo una publicidad. Una publicidad con una impresora. Terminábamos a hacer ahí, por ahí, agarraba, ahí iba. Se la llevaba al auto, la dejaba ahí. Kun, no, son para dejar acá. No, hombre, la llevo a mi casa. Alejandro Sabela. Un fuera de serie. Horas y horas de charla con él ya fuera de la cancha. La verdad que es un verdadero maestro. Diego Armando Maradona. Un ídolo y después tuve una linda relación con él, una linda amistad, que era muy pura. La verdad que hablaba bastante con él y... La verdad que un crack. Cuando Diego llega a New World, vos ya estabas en el club. Yo estaba haciendo jueguito acá en la cancha. Yo tenía, creo que 10, 11 años. ¿En serio? Sí, sí. En la presentación acá, ¿qué hacen? Sacaron todas unas banderas, todas unas tiras de banderas. Yo quiero estar, quiero estar y quiero estar. Y bueno, y pude estar ese día ahí. Fuiste uno de los más mimados por Diego en la selección. Diego me metería y nada, la verdad que yo a veces no lo podía creer. Estar ahí con él, con tu ídolo. El primer partido que vamos a jugar nosotros, que él es entrenador, yo hago el gol. Terminamos de jugar, yo me agarro las dos camisetas. Una me la guardo. En realidad me quería guardar las dos. Y voy a golpearle la habitación y le digo, quiero que me la firme. Que te firme que quieran, me dice. La camiseta, quiero que me la firme, que me la dediqué. No te la voy a firmar. Esta me la dejo, trae la otra y la otra te la firmo. Decí que tenía las dos camisetas y no estaba a la horna. Fui a buscar la otra, me la firmó y la tengo en casa. Es un tesoro eso. Encima lo recibiste cuando vino a esta cancha. Fuimos pioneros en eso. Dije, le tenemos que hacer algo al Diego. ¿Cómo no le vamos a hacer algo? A Maradona, a nosotros. Hablé con él también para ver si él lo quería. Hacer lo que quiera. Yo a nivel lo quiero, lo amo. El día anterior estaba concentrado. Hablé con él y quería que vaya a la concentración. Y yo estaba concentrado también. Le digo, Diego, no. Fue una locura la puerta del hotel. Lo emocionado que estaba y nada, el coloso explotó. ¿Cómo fue jugar en la bombonera después de la muerte de Diego? Pensamos que nunca le iba a pasar nada. Teníamos esa sensación que él nunca le iba a llegar eso. Boca para él también era su casa. Fue duro jugarlo porque vos en la cabeza tenés eso. Entre nosotros sigue. El legado es increíble. No tengo duda que hoy estaba acá en la tribuna. Eso es así. Y bueno, es difícil hablar sobre él. Pero nada, gracias. Gracias, Diego. Marcelo Bielsa. Ídolo máximo de esta institución. Referente. Un crack, un maestro también. Tuve la posibilidad de hablar muchas veces con él. ¿Fuiste sparring de él? Fui sparring, sí, sí. Aprendí muchísimo. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Bielsa? Me sentó la primera charla que tuve. Dos sillas así como esta. Y me dice, ¿vos sabés por qué estás acá? Y yo viste cuando, no sabés qué carajo responderle. Me dice, mirá, estás acá por esto. Me pone un video. Todas jugadas buenas mías. Y me dice, pero ¿sabés por qué no tendría que estar a lo mejor por cosas de todas estas jugadas malas? Entonces, dice, si vos empezás a tomar buenas decisiones, podés tener mucho futuro, podés ser un gran jugador. Entonces, cuando agarrás todo de los mejores, aprendés. Después debuté también en el 2003, bueno, con todo el ciclo de él. Es un libro abierto y cada vez que hablo con él, siempre cuando me mandan mensajes, me dejan unos mensajes. La verdad que me hacen lagrimiar. ¿Te mandan mensajes? Las palabras que te dice son tremendas. ¿Qué te dijo? No, me las guardo, pero te hacen mover mucho. La verdad que Marcelo para nosotros es Dios acá. Y que él te hable hacia mil personas de lo que... Por ahí yo significo para New World. No, le digo, vos estás loco. Sí. Y está loco. El compañero que te sorprendió por la calidad que tenía. Gerard. La clase que tenía, una calidad. Y de acá, muy rápido. Ya con las miradas, son esos jugadores que te entendés. A Leo lo sacó porque está en otro planeta. El compañero más fastidioso que tuviste. Forlán uno. Pablito Pérez también muy fastidioso. Ya cuando estás hablando con él, vamos, le sacamos amarilla y ahí se tranquiliza. Estábamos en la mesa, y ahí baja las revoluciones. Forlán creo que está lejos en el primer puesto. El compañero más fiestero que tuviste. José Antonio Reyes, que ya no está ahí y era una persona increíble. Conocí poca gente así también alegre como era. Una persona que me marcó de la alegría que tenía. El compañero más canchero que tuviste. Fernando Torres era cancherito. Encima cuando nosotros llegábamos era pendejo, tenía 20 años, lo quería todo el mundo. Ahí en el Atlético, en Madrid, nosotros volvíamos locos. Se peinaba, lo despeinábamos. Encima estábamos con el Kuni y lo volvíamos locos. ¿Qué hay de cierto que jugando en España usabas la de Newells abajo de la camiseta? Hace una remera de Newells cuando Newells salió campeón en el 2004. Yo estaba en el Español de Barcelona y tengo la mala suerte que jugamos con el Español a la misma hora que jugaba Newells con Independiente. Tenía una remera de Newells abajo. Una remera que me habían regalado. Yo me la puse para jugar. Termino el partido y me saco la camiseta del Español y estoy con esa remera. No, no hay otra. Ah, Atlético Madrid. Ahí me hiciste acordar. Ese día pensé que me estaban jodiendo. Viene la gente del marketing y me dice, tenemos que hacer la foto de la camiseta que la vamos a usar. Pocas veces me dice, pero no te va a gustar mucho. Cuando la veo que vamos a hacer la foto, dije, no la hago, no la hago, no la hago. A Silvia Maris. Y yo le dije, le pusieron el escudo, Torio, pero me están jodiendo. Le digo, no, esto es, no. Puede ser verdad que me esté pasando eso. La foto no la hice de la camiseta, pero jugué al fin de semana. Hice un gol encima. Lo grité poco. ¿Te la besaste? Ni a pedo. Una charla pendiente. Una charla, decirle algo al Diego, algo último, porque la última vez que lo vi yo fue acá en el Coloso ese día. Y a lo mejor un café y decirle algo y eso hubiese sido algo lindo. ¿Un arrepentimiento en tu vida? Tomo decisión y no me arrepiento. Lo único que te puedo decir de no aprender el tema del inglés. ¿Le mentiste a Rafa Benítez para llegar al Liverpool diciendo que sabías inglés? No podía dejar pasar esa oportunidad. Me acuerdo que primero me venía para acá para pasar Navidad. En ese momento me llama mi representante, me dice, Maisy, te estás llamando Rafa, que tenés que decir en 48 horas para ir a Liverpool. Hablo con Rafa, me dice, ¿sabés inglés? Sí, le dijo. Rápido. Estuve en el colegio, le digo, no te preocupes por eso. Bueno, bárbaro. Se puede caer porque soy malo o porque, por cualquier cosa futbolística que se caiga, pero no por un tema de idioma. Llego, estamos por salir a la rueda de prensa, me dice, Maisy, empiezo yo y después te doy la palabra. Le digo, Rafa, te tengo que decir algo. Sí, Maisy, decime. Le dice, ¿te acordás lo que te dije? Sabía inglés. No sé un carajo, le digo. Hostia, tío, me dice. Le digo, perdón, pero no podía dejar pasar esto. Me dice, todo bien, no pasa nada, pero te pones a estudiar. Mañana, me dice. ¿Y aprendiste? Aprendí poco. Llamó una linda banda a nosotros ahí. Fernando Torres, Pepe Reina, Luis Suárez, Sebastián Coates. Se hablaba mucho español ahí. ¿Cómo era la canción que te cantaban en Liverpool? Me sorprendió que me hagan una canción. Maxi, no para de correr. No, no te la voy a decir en inglés, voy a pasar vergüenza. La primera vez que empiezan a cantar, yo miraba y digo, estoy escuchando. Porque no sabía, sí, fue impresionante. Encima también la cantan en un partido que yo hago un hack trick. Te quieren un montón en Liverpool, dejaste un lindo recuerdo. Cuando voy allá a jugar con las leyendas, hay mucho cariño. Es impactante, Anfield. Es tremendo. Ese estadio es un estadio mítico y la gente muy, muy pasionada. Es una de las mejores canchas que me tocó jugar al fútbol. La mejor es esta y después están las demás. Algunos tal vez no toman dimensión de que eras un jugador top ahí en la Premier. Y en ese momento decidiste volver acá. Pura y exclusivamente por el tema del descenso. Yo venía hablando con Guillermo Lorente. En algún momento él me lo dijo, estando en Sudáfrica. Pero le dije, el día que yo quiera volver al club, voy a volver al club. A mí no es que me tienen que convencer porque sé lo que es esto. Y cuando lo veo que estaba Newell ahí jodido con el descenso, le digo a mi mujer, nos volvemos. ¿A dónde me dice? A Newell. Ella estaba embarazada, de ocho meses ya. Empecé a hablar con la gente del Liverpool y no querían saber nada porque todavía me quedaba contrato. Yo tenía que rescindir. Estaba convencido. Estaba convencido. Después tenía que ver si se podía llegar a dar o no. Cuando yo ya tenía todo arreglado, lo llamo ahí al presidente y le dije, vuelvo al club. Y ahí me dice él, no me jodá, que no, 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 vuelvo. Ya está todo arreglado, y se le dio. Y a las cuarenta y ocho horas ya estaba acá en el parque filmando el contrato. ¿Y el Tata? Hablo en esa semana un poco, pero no es que si el Tata me decís, no, yo ya estaba convencido. Después ya si el Tata me quería poner o no era otra cosa. Era tanta las ganas que tenía de venir a jugar acá y tratar de, por lo menos, darle una mano al club. Después podía pasar que te salen mal las cosas y te vas al descenso. Y yo prefiero hacer las cosas y después ver qué sucede, pero estando adentro. La mujer más linda del país es... Sí, tengo que decir mi mujer. Y aparte lo es. Posición preferida en la cama. Un cuatro. Hacés un asado y tenés que invitar a tres personajes. ¿A quién elegís? Diego, Leo y el Kun. Tres cosas que no te pueden faltar en la vida. Los amigos, la familia y mis hijas. 24 de junio, despedida en El Coloso. ¿Qué se te va a pasar por la cabeza? Me hacés llorar, sos un hijo de puta. Van a estar todo lo que yo quiero que estén. El único que no va a estar es mi abuelo. Es mi abuelo que no está. Y la verdad que me hubiese gustado que él viva o vea el cariño que me da la gente. ¿Emocionaste? Sí, me hiciste emocionar. Me hiciste pensar en cosas que son lindas para mí. Y la verdad que, bueno, yo lo expreso como mensaje o como puedo. La última. Maxi Rodríguez es... Me gusta que me recuerden como buena persona. La verdad que soy un agradecido, un afortunado de todo este cariño que me dieron siempre a lo largo de toda la carrera. Y nada, espero que el 24 de junio podamos vivir una verdadera fiesta. Y en lo personal va a ser un mismo que me van a regalar estas 40.000 almas que van a venir acá al Coloso. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.